Un Mixer es una aplicación en la cual se mezclan fondos de distintos depositantes para que en el momento de retirar el dinero, no se pueda hacer una vinculación entre la persona que deposita y la persona que retira el dinero. Y esa persona podría ser la misma. Yo creo que sabes que en blockchain se pueden seguir los rastros de las transacciones. Por ejemplo, si yo te envío dinero a ti, eso va a quedar registrado en la blockchain. Y si por ejemplo alguien sabe que esa dirección es mía y alguien sabe que esa dirección es tuya, podría ver directamente en la blockchain, podría ver que yo te envié, no sé, un Bitcoin a ti, ¿cierto? Entonces, en este caso, Tornado Cash, como otras aplicaciones descentralizadas, en este caso Mixers, se encargan de hacer inrastreable la transacción. O sea, sí saldría que yo interactúe con el contrato, ¿cierto? Con el contrato inteligente de Tornado Cash, ya que lo suyo es, por ejemplo, depositar con mi billetera. Todo el mundo sabe cuál es mi billetera, ¿cierto? Porque yo, por ejemplo, abajo en la descripción, tengo una dirección que es de Bitcoin en este caso. Pero digamos que es una dirección de Metamask. Entonces, tú me podrías hacer una donación ahí, ¿cierto? Obviamente esa dirección estaría expuesta, me la podrían intentar hackear o intentar adivinar mi clave semilla. Porque todos saben que está ahí abajo y digamos que yo soy muy famoso y tengo muchos fondos ahí y tú ves la blockchain y, oh, tiene muchísimos Bitcoin, ya, lo que sea. Entonces, yo podría hacer un depósito en el contrato inteligente de Tornado Cash, de no sé, un Bitcoin, ¿cierto? Ellos me darían una nota con la cual yo podría retirarlo después, esos mismos fondos. Entonces, yo me voy, me conecto con otra billetera de Metamask, una que acabo de crear y que tú ni nadie sabe que es mía. Entonces, voy y retiro los fondos con la nota que ellos me dieron. Sin la nota, obviamente, no pude retirar ningún fondo. Es como algo parecido a la clave privada. Pierde la clave privada, pierde los fondos. Pierde la nota que ellos te dan, pierde los fondos también, porque no podrías acreditar que esos fondos, digamos, te pertenecen a ti, ¿cierto? Esto, la verdad, es que trae muchos, pero que muchos problemas, porque ya, está bien, ¿cierto? Necesitamos cierta cantidad de anonimidad. Todos en nuestras casas tenemos ya sea visillos o cortinas, porque no queremos que la gente de afuera nos vea, ¿cierto? En la privacidad de nuestro hogar. Todos vamos al baño, cerramos la puerta, le ponemos pestillo para que nadie interrumpa, ¿cierto? Nuestra privacidad de estar en el baño. Como la blockchain queda todo rastreado, a veces puede que queramos cierto tipo de anonimidad. Ahora bien, si yo, por ejemplo, lanzo un proyecto de criptomonedas, de lo que sea, y me robo todos los fondos, ¿cierto? Ahí va a salir dónde están esos fondos robados, ¿cierto? En qué dirección están. Entonces yo podría ir a un mixer, mezclar todos estos fondos, lavar dinero, ¿cierto? Sacar, retirar los mismos fondos con otra billetera, y pues nadie sabría que yo tengo, que los fondos que robé los tengo en otro lugar, ¿cierto? Porque no podrían vincular la entrada de dinero con la salida del dinero. Se debería prohibir este tipo de aplicaciones, solo porque algunas personas hacen un mal uso de ellas. Deberíamos quitar los cuchillos de cocina, por ejemplo, porque hay gente que apuñala a otras personas, ¿cierto? Aunque esa no es su función principal. Actualmente uno no puede introducirse dentro de la aplicación. ¿Por qué? Porque la banearon en los Estados Unidos. Banearon su dirección de URL. Banearon el GitHub de acuerdo de la aplicación, porque era una aplicación de código abierto. La banearon. Se supone que ahí es totalmente descentralizado y tú puedes, digamos, explayarte en tus desarrollos, ¿cierto? Y otras personas también pueden apoyarte ahí. Pues lo banearon también. Todas las personas que contribuyeron al desarrollo del código, baneados también. Esta información está en el Twitter oficial de Tornado.cash. Dice que todos los USDC que han interactuado con el contrato de Tornado.cash, pues están baneados también. Porque cada criptomoneda, cuando es creada, digamos que es una NFT en sí. Cada criptomoneda es única, ¿ya? Por ejemplo, si a mí me llega un Bitcoin, ese Bitcoin, ese mismísimo Bitcoin que me llegó a mí, se puede rastrear. Digamos que yo en mi billetera tengo 9 Bitcoins, ¿cierto? Y me envían uno más. Ese Bitcoin tiene una identificación. Digamos que ese se llama Bitcoin 134. Entonces, aunque yo tenga 10 en mi billetera, cada uno de esos Bitcoins se puede identificar. Y si yo mando, por ejemplo, en vez de uno entero, un Satoshi, esos Satoshis también se pueden identificar de dónde venían originalmente. Entonces, digamos que son como un NFT en sí. Entonces, todos los USDC que pasaron a través del contrato de Tornado.cash están baneados. Quiere decir que si tú, por ejemplo, intentas hacer una transacción en Uniswap, que es el exchange descentralizado más usado en Ethereum, pues no vas a poder utilizarlo. Te van a decir, hey, no, tú interactuaste con el contrato de Tornado.cash, así que seguramente estos fondos vengan de lavado de dinero o de alguna estafa o de lo que sea. Entonces no vas a poder intercambiarlo por cualquier otra criptomoneda. Aquí también sale Alchemy Platform RPC. No sé muy bien a lo que se refiere. Supongo que es de algún tipo de... Aquí dice Web3 de Platform Powering Millions of Users. Intuyo que es como para crear páginas descentralizadas, ¿cierto? Y también Tornado.cash.ethereum.limo. Se supone que Ethereum.limo también dice que es una alternativa descentralizada a Cloudflare. Pero podemos ver que no es tan descentralizado. Porque cómo es posible que estas páginas estén caídas, ¿cierto? Si supone que nadie podría votarlas. Ahora bien, tú igual podrías interactuar con el contrato inteligente. Lo que pasa es que no está la interfaz de la página web directamente para ir. Pero tú podrías interactuar con el contrato inteligente de todas formas. Eso no lo pueden bloquear. Una persona en Twitter hizo un comentario que me da muchísima gracia. Dijo, eth.limo es una alternativa descentralizada a la http2.slash.slash de Cloudflare, ¿cierto? Pero, aún así, fueron y los banearon. Y pone una cara de un payaso, ¿cierto? O sea, ¿dónde está la verdadera descentralización aquí? En la página oficial del departamento del Tesoro de los Estados Unidos podemos ver que el Tesoro de los Estados Unidos sanciona al notorio mezclador de moneda virtual Tornado Cash. Dice que es un mezclador de moneda virtual que lava las ganancias de los delitos cibernéticos, incluidos los cometidos contra víctimas en los Estados Unidos. En todo caso, esto no es un invento. Esto de verdad pasó. Esto de verdad sigue sucediendo. Según lo que he leído, al parecer el Tesoro fue y hablaron con ellos, ¿cierto? O el gobierno de los Estados Unidos y les dieron ciertas sugerencias a Tornado Cash, ¿cierto? Así como, hey, controla más esto, no puede estar sucediendo. Y al parecer ellos hicieron caso omiso, ¿cierto? Y por eso tuvieron que actuar. Si bien la mayor parte de la actividad de la moneda virtual es lícita, se puede usar para actividades ilícitas. Evasión de sanciones, intercambiadores persona a persona, no sé qué hay de malo en eso, pero bueno. Mercados de la Darknet e intercambios. Facilitación de atracos, esquemas de ransomware, fraude y otros delitos cibernéticos. Una de las cosas graciosas que pasó con esto es que un usuario que había interactuado con el protocolo de Tornado Cash fue y mandó esos mismos fondos a distintas personalidades, ¿cierto? Muy conocidas, por ejemplo, la billetera de Vitalik Buterin, que es el creador de Ethereum, fue y le mandó un poco de fondos que habían interactuado con Tornado Cash. Y se las mandó a políticos y otras personas muy importantes. Entonces esas personas también van a estar baneadas de ciertas páginas, ¿cierto? No van a poder utilizar esos fondos y también podrían incurrir en sanciones, ¿cierto? Porque tienen monedas que interactuaron alguna vez con el protocolo de Tornado Cash. Entonces, ¿cómo las autoridades van a decir, ok, te voy a sancionar a ti que usaste el protocolo, ¿cierto? Pero a ti no te voy a sancionar porque te mandaron, ¿cierto? Monedas que pasaron por el protocolo. ¿Cómo podrían saber ellos eso? Lo que veo yo con esto es que, bueno, muy mal para los creadores de Tornado Cash, ¿cierto? Porque seguramente les caigan penas de cárcel, pero seguramente va a salir otra aplicación de personas totalmente anónimas, ¿cierto? Con un dominio totalmente anónimo. Y al final esto se va a seguir haciendo. Pero claro, ¿cómo hacemos ese límite, cierto? En el cual bloqueamos los fondos que se robaron, ¿cierto? O se están utilizando para el lavado de dinero, pero permitimos que los otros fondos que sí se están utilizando, ¿cierto? Para reguardar la privacidad de las personas. ¿Cómo se hace eso? Al menos yo no tengo la más mínima idea. Quizás tú tengas alguna idea al respecto. Me gustaría mucho que me la dejaras abajo en los comentarios. Podemos iniciar un debate y a ver si podemos llegar a alguna respuesta.